Ella va por la calle, le dicen guapa, ¿a dónde vas? Ella va por la calle, le dicen guapa, ¿te invito a frenar? Quizás si la dejas de mirar, quizás si la empiezas a ver como una persona, como lo que es. A la guapa la miran, pero no la ven. Quizás si la dejas de mirar, quizás si la empiezas a ver como una persona, como lo que es. A la guapa la miran, pero no la ven. Ella va por la calle, guapa, ¿a dónde vas? Ella va por la calle, guapa, ¿te invito a frenar? Ella va por la calle, guapa, 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 guapa. Hola, hola